¡Suscríbete al canal! El cual tuvimos nuestro compañero Leonel Tum y El Vago 97, su servidor Hemos decidido llevar a cabo un concurso de doblaje de algunos personajes No sé, pusieron entre mi sobrina y Changin, nuestro productor Eh, nuestro productor Pusieron papelitos aquí con caricaturas y algunos personajes No sé qué tanto hay aquí de personalidades, vaya Entonces vamos a sacar un papelito de aquí y vamos a intentar doblar la voz Y pues, ustedes van a decidir en los comentarios quién fue el que devoló las voces de una mejor forma, ¿ok? Entonces, el concurso, los jueces prácticamente son ustedes Pero también hay una voz en este video Va a haber alguien que nos diga en este video quién ganó Que va a ser Changin ¿Qué onda, qué onda? Changin nos va a decir quién ganó ¿Qué? Estás muy entusiasmado, te escuchas muy prendido Sí, güey Bueno, te escuchas de... ¡Woo! ¡Sí, güey! Bueno, pues, él nos va a decir quién ganó en el video Pero ya saben que para ustedes, en este video ustedes son los que deciden quién ganó En los comentarios, nosotros, al menos yo los voy a leer toditos Y bueno, ¿algo que quieras decir, Leonel? Pues nada, ya muchos te estamos viendo Te estamos viendo mucho, ¿no? Sí, güey, te estoy viendo demasiado en todos lados Por el nuevo proyectazo que va a salir para allí próximamente Pero bueno Sin nada más que decir Vamos a empezar con esto Esto es... ¡El Pago 97! ¡A ver, la arbitrage! ¡Woo! Nada, ¿verdad? A ver, a ver, a Marika Venga, vamos a ver Este es el primer personajazo que vamos a doblar Los dos, vamos a ver a qué le sale mejor Cabe recalquear que nadie, ni tú ni yo sabemos quién es No, no sabemos qué metieron aquí estos, estos guangoleones Así que a ver qué nos sale ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Buena, buena! Se la rifaron Es que Patricio no... A ver, a ver, tú primero No, es Patricio Entonces cuando le marcan Al Crustanio Cascarudo ¡Es Patricio! Y Crustanio Cascarudo ¡Qué es Patricio! Bien, bien, bien Ese es mi intento de Patricio Ya tengo que como que una... Ya hice el lanzarrocas Ajá Siempre que es como que tiene una voz así de... ¡Wow, wow! O sea, como que habla muy... A ver, ¿qué... qué... 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 Así sí te puedo decir Hola, yo soy Patricio Estrella ¿Qué? Pero ese es el de bebé, ¿no? ¿Eso lo dice cuando es bebé? No sé, pero ¿qué es? Creo que sí Ok, ok, va Ustedes en los comentarios digan... ¿Cuál es la imitación menos culera? Yo voy a dejar el segundo papelito Vamos a ver... Pero que más nos diga quién, ahorita no ¿Quién ganó esta imitación, Changuín? Vigas a hacer como, hazle un... ¡Oh, qué! Ah, neta, se acercó, ¿verdad? Sí, 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 está No, man... He jurado a los 10, ¿eh? Llegas de bicho Ok, ok, va, hazme el problema Siempre de bicho De raya Tú primero ¿Qué onda, fritos? ¿Cómo están? Pues espero que se les estén pasados ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? ¿Qué onda, fritos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Que se les estén pasando de maravilla El día de hoy Oye, se me... ¿Qué onda, fritos? ¿Cómo están? Pues espero que se les estén pasando de maravilla En ese video Y ya, de verga ¿Qué onda, fritos? ¿Cómo están? Mickey Mouse, ahí está Fácil, güey Hola, Kufi Mi nombre es Mickey Mouse No, me tomo abuela y no me voy A ver ¿Qué onda, Kufi? ¿Cómo estás? No, a veces más como que elmo Eh, no puedo ¡Oh, esponja! ¿Qué es eso? ¿No se puede haber comer? Ah, huevo Mira, hasta aquí haces algo, güey 5 a 2 Ya me la pelas otra vez 5 a 2 5 a 2, né Yo puedo decirlo, ¿cómo fue? 5 a 2 ¿Terminaste los deberes? ¿Terminaste los deberes? ¿Terminaste los deberes? ¿Deberes, deberes, deberes, deberes? ¿Terminaste los deberes? ¿Qué querían deberes? ¿Deberes, deberes, 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 deberes? Tirit, tiririr Deberes tirir Y ya se ha gustado con hoy Espero que les haya gustado Denle like en el botón de me gusta que está allá abajo Suscríbanse al canal de no seas wey vlog Por favor Ahí va a estar su desrelajo También se pueden suscribir a este canal Están super invitadísimos Me hace mucha falta que ustedes compartan los videos Porque estoy volviendo a levantar el canal Caímos como que en un bache Así como que estábamos aquí Y de repente nos fuimos diferentemente a la venta Entonces necesitamos que ustedes nos ayuden Con un buen like, un buen subscribe allí Y lo más importante que compartan Generalmente los youtubers Nuestra comunidad me está ayudando a levantarme Con sus compartidas, con sus shares Shut it porque en inglés ya saben Entonces ayudenme con compartir También ustedes personitas que me están viendo Dale Muchísimas gracias Nos esperamos en un próximo video Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!